Ahora sí, ya está con nosotras Manu Pineda de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien. Quería saber cómo estabas porque me imagino que de mudanza, ¿no? Ya después de esos resultados, ¿cómo lo estás llevando? Sí, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Durante un periodo lo hemos hecho aquí en el Parlamento y ahora seguiremos haciéndolo en los distintos ámbitos, los movimientos sociales, digamos. Nosotros no hemos cambiado en el Parlamento ni vamos a cambiar fuera del Parlamento. ¿Qué papel juega ahora mismo Izquierda Unida de cara a esa, no sé llamarlo, refundación de sumar, reagrupación o el proceso por el que está pasando la formación? Bueno, nosotros no somos una organización nueva, somos una organización que en sí es una confluencia. Nosotros nacimos en el año 36, al calor de la campaña contra la entrada de España en la OTAN. En aquel momento unimos al conjunto de la izquierda, digamos, capitaneados por el Partido Comunista, pero allí se juntaron pues no sé cuántos partidos, un montón. Y ahora mismo pues tenemos una organización seria con implantación territorial, tenemos pues no sé si es el número exacto, pero como dos mil o casi dos mil concejalas y concejales, tenemos casi doscientos alcaldes y alcaldesas. Tenemos una organización que siempre va a estar defendiendo lo que hemos defendido siempre. O sea, los derechos sociales, los derechos laborales, defender a la clase trabajadora, unos servicios públicos de calidad, la paz en estos momentos, en el que se está llevando a cabo un genocidio contra nuestros hermanos palestinos, especialmente la Franja de Gaza, cuando hay tambores de guerra en Europa. Nosotros somos antivelicistas, lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo. Nosotros en ese sentido no nos equivocamos nunca. Ahora nos toca recomponer. O sea, hemos sacado unos pésimos resultados. El espacio sumar, la coalición en la que nosotros estábamos, hemos sacado unos pésimos resultados. Creo que esto necesita una reflexión colectiva. La izquierda en general ha sacado unos pésimos resultados. Y ahora nos toca analizar con friardad, dejando las vísceras un poco de lado, intentando evitar los odios caínitas, las provocaciones, a veces hasta el matonismo. Yo creo que tenemos que intentar evitar entrar en el fango porque lo que tenemos enfrente es muy gordo. O sea, no es solamente que la izquierda transformadora ha sacado un mal resultado, es que la extrema derecha, no ya las derechas, que sería peligroso que las derechas fueran creciendo, es que la extrema derecha, no solo en España, en el conjunto de Europa, está avanzando. Tenemos situaciones que son, si no reflexionamos en este momento, en el que el fascismo ha arrasado en Francia, ha arrasado, no es que ha ganado Le Pen, es que ha arrasado. Ha arrasado en Italia, es la segunda fuerza en Alemania, ha ganado en Austria. O sea, estamos en un escenario que si seguimos mirándonos el ombligo a la izquierda y decir, yo soy la izquierda, el que quiera que venga aquí a mi lado y todos los demás y no sé qué, pues no nos estamos enterando de lo que hay. Me parece, o sea, yo creo que, espero, espero que lo que vamos viendo en redes sea un mundo virtual que no se parezca en absoluto a la realidad, ¿no? Pero estamos viviendo una, o sea, yo he llegado, te pongo un ejemplo que me afecta a mí personalmente, yo llevo haciendo política mucho tiempo, yo soy cargo público ahora, ya he de cinco años, he sido eurodiputado, pero yo llevo haciendo política, yo llevo militando en mi partido desde el año 68, no soy una persona que ande con muchos paños calientes, digo las cosas con mucha claridad y he recibido campañas sucias desde los nazis hasta los odiadores anticubanos, hasta los sionistas y siempre he podido mantenerlo todo abierto. Nosotros hemos recibido últimamente unos ataques, unos acosos que yo no he vivido nunca, o sea, yo he tenido que cerrar el acceso a mis redes porque es puro odio, puro odio que hasta ahora siempre habían sido de sectores de la extrema derecha y ahora lo estamos viviendo de sectores que se autodefinen de izquierda, que parece que quieren destruir la izquierda, ¿no? nosotros, hombre, aprovecho, discúlpame si aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a la gente nuestra, ¿no? A la gente, principalmente a la gente de Izquierda Unida, pero a la gente de izquierda en general, o sea, que frente a estos acosos, frente a este juego sucio, que de verdad que me, estas campañas de bulos, de reírse, hoy me pasaban cosas que se reían hasta de mí porque yo iba en la ambulancia de Gaza, o sea, cosas ya que me parece que son, que rozan la falta de humanidad, ¿no? O sea, yo a la gente nuestra le pediría que no entren en provocaciones, que no entren en el fango, que no actúen con las vísceras, que ante su insulto o argumentos, nosotros tenemos argumentos sobrados frente a su odio, una sonrisa y frente a su arrogancia, yo pediría organización y política con mayúsculas, o sea, o hacemos política con mayúsculas o cuando queramos recomponer no vamos a tener ni siquiera escombros desde los de recomponer, mientras que nosotros estemos dándonos de hostia entre la izquierda, la derecha, el sionismo, los fascistas se están flotando las manos. Ayer justo le preguntaba a Monedero sobre esto, ¿cómo recomponer esos puentes? Porque hablabas de ataques de una parte de la izquierda, pero aquí también vimos y lo estaban recordando por el chat, esta mujer de Izquierda Unida, no recuerdo ahora el nombre en Sevilla, riéndose, por ejemplo, del acoso a Irene Montero y a Pablo Iglesias en su casa o justificándolo en cierta manera. ¿Cómo se para esto? ¿Qué responsabilidad tienen también los cargos políticos que han colaborado y cómo se le dice a la gente a la que se le ha estado alimentando una en contra de otra tanto tiempo que es hora de frenar? Yo es que no puedo hablar por todo el mundo, yo puedo hablar por Izquierda Unida, yo puedo hablar por Izquierda Unida y te puedo decir que nosotros desde luego nunca hemos fomentado campañas sucias, campañas de odio, siempre hemos huido del cairismo pues porque tenemos ya muchos años, nosotros no estamos aquí para ganar una partida de Juego de Tronos y si la perdemos nos vamos a nuestra casa, nosotros estamos aquí para hacer política, nosotros estamos aquí para que después de nosotros los que vengan puedan seguir haciendo política en favor de la mayoría social y qué decir, pues lo que te acabo de decir, yo creo que tenemos que saber que nuestro enemigo es la derecha, no otra izquierda, nosotros vamos a seguir combatiendo a la derecha, a la extrema derecha y a las políticas de derecha las lleva a cabo quien las lleva a cabo y creo que esa es la vía, o sea, yo con Juan Carlos Monedero he tenido varias conversaciones en ese sentido y creo que los dos estamos bastante bastante en conexión, luego tenemos, bueno, pues tendremos quizás diferencias tácticas pero creo que tenemos en ese sentido estamos los dos bastante preocupados pues porque se están rompiendo todos los puentes. Yo, insistir, nuestro enemigo es la derecha, nuestro enemigo en este momento no es ni siquiera una derecha democrática, es una derecha racionaria, fascista y frente a eso no te estoy diciendo de crear un espacio político nuevo en el que todos seamos fraternales y vayamos de las manos dándonos besitos, no se trata porque ahora mismo decir eso sería sería utópico, idealista y nosotros no somos idealistas, somos materialistas. Y sobre todo que la gente no se lo creería, probablemente los votantes. No es eso, pero sí que seamos capaces de hablar, de interlocutar, de intentar pegar con un solo puño, aunque sean con siglas distintas, eso sinceramente es irrelevante. Nosotros tenemos la experiencia ahora mismo de Francia, cuando en la misma noche electoral el presidente Macron convoca elecciones legislativas y enseguida todas las izquierdas con tremendas diferencias se pusieron de acuerdo en crear un frente popular. Luego, eso no significa que luego van a ir a un grupo parlamentario único, cada uno, el partido socialista va a defender unos aspectos programáticos, el partido comunista otro, la Francia insumisa otro y los verdes otro, pero hay un tronco común, el tronco común iniciar es hacer frente al fascismo, o sea, y allí lo tienen clarísimo, allí ha ganado un partido fascista, quizás eso le haya servido de catalizador para acelerar los procesos de unidad, ¿no? Nosotros vamos a apostar por eso, nosotros vamos a apostar siempre por el diálogo, pero por el diálogo con las fuerzas hermanas que hoy forman parte del mismo grupo parlamentario en el que estamos nosotros, el grupo parlamentario sumar, pero también con otras fuerzas, y ahí entra Podemos, entra Virgo, entra el Venegán, hay mucha izquierda, y si dejamos de lado incluso el eje nacionalista, yo tengo tremendas coincidencias con los compañeros de Virgo, yo he compartido aquí años de grupo parlamentario con Fernando Barrera y me parece, yo lo considero un compañero un compañero leal, yo con Ana Miranda, eurodiputada del Venegar, pues tengo, la verdad es que no recuerdo haber tenido diferencias en políticas que no tengan que ver en el eje independentista o no independentista, ¿no? ¿Por qué no tenemos que hablar con ellos? Yo creo que tenemos, que tenemos que dar esos pasos, izquierda unida como la izquierda con más implantación en el Estado, la izquierda que te repito, que tú te vas a un pueblo de Castilla-La Mancha y te encuentras una sede de izquierda unida, te vas a Cantabria, una asociación de vecinos y te encuentras que allí al frente hay alguien de izquierda unida, si te vas a Andalucía o te vas a Asturias donde tenemos, somos una izquierda muy hegemónica, ¿no? Tanto en Andalucía como en Asturias, tenemos mucha representación en el país valenciano, tenemos en Cataluña, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad, no podemos caer en provocaciones y lo digo, lo digo, no sé si parece que le estoy dando un aire dramático a esto, pero es que creo que el escenario que tenemos delante nos obliga a hacer las cosas con mucha cabeza, pocas vísceras y mucha reflexión. Con el escenario que tenemos por delante y veo que hay muchas preguntas por el chat en referencia a esto, ahora que toca imaginar y pues volver a reconstruir ese espacio, ¿cómo se haría? Es decir, ayer justo Monedero hablaba de quién es la nave nodriza, Antonio Maillo apuntaba también a esa reivindicación de Izquierda Unida como fuerza que a lo mejor puede aglutinar a todas, no sé si tiene mucho sentido crear otra nueva formación con otro nuevo nombre o como decía ayer Monedero que se agrupen en torno a alguna de esas fuerzas pues la que más representación territorial implantación, etcétera, tenga. ¿Cómo sería también? ¿Habría que hacer primarias? No sé, ¿cómo te imaginas tú esta redefinición? Para mí, o sea, el nombre es irrelevante, o sea, Monedero es fundador de Podemos, es lógico que él piense que la nave nodriza es Podemos. Debe ya ser Podemos, claro. Claro. Para los compañeros de Podemos la política nació en el 2014. Yo pertenezco a un partido que tiene ya más de 100 años, ¿no? O sea, yo no voy a entrar en eso, en competir quién es la nave nodriza porque creo que aquí no hay nave nodriza. Aquí tiene que haber fraternidad, lealtad y la búsqueda de síntesis. Y lo demás es irrelevante, lo que yo sí creo es que tiene que ser un espacio en el que todo el mundo se sienta cómodo, que no haya, que no hayan direcciones verticales, sino que hayan mecanismos de toma de decisión colectiva y yo desde luego creo que las primarias son un buen mecanismo. Siempre lo hemos defendido y siempre lo defenderemos. O sea, somos los primeros que impulsamos las primarias aquí en nuestro estado hace ya décadas. No lo ha inventado nadie ahora recientemente. Nosotros llevamos utilizando las primarias para elegir a nuestras candidatas y nuestros candidatos desde hace décadas. Y creemos que es el mejor mecanismo porque si no, ante las primarias ¿cuál es la alternativa? El que un dirigente decida a dedo quién va en cada sitio. Bueno, pues eso desde luego no ayuda a la fraternidad. Ahora, tampoco queremos nosotros decir bueno, si nosotros somos los mayoritarios vamos a ganar las primarias y que todo sea para nosotros. Yo creo que las primarias tendrán que tener mecanismos de la que sectores con menos implantación pues también se sientan representados. Eso te va a decir porque claro, si no los que tienen más es más lógico que... Pero para mí es un tema muy secundario. O sea, te digo sinceramente que todo esto le tendrán que dar forma a... Yo te estoy hablando como... Bueno, para mí no tan secundario porque fíjate yo creo que en sumar uno de los principales fallos para mí fue no respetar ese proceso de primarias. Creo que te da una legitimidad a lo mejor mayor, ¿no? Que no tenerlo. No es el único, no es el único. No es el único, claro. No, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que yo te estoy hablando a título personal. O sea, yo soy... Yo era el candidato de Izquierda Unida dentro de la lista de sumar y soy todavía eurodiputado por unos días. Yo no te puedo hablar... O sea, creo que el compañero Antonio que tiene una visión muy fraternal en estos temas y que lo ha demostrado. O sea, no es... Antonio no es una apuesta que veremos si nos sale bien o nos sale mal. Antonio ya dirigió nuestra organización en Andalucía que es en el territorio donde tenemos más implantación en unos tiempos muy difíciles donde parecía que estábamos condenados a que un tsunami nos pasase por encima en aquel tiempo cuando nació Podemos pues verdad que tenía mucho apoyo popular, era una moda, era prácticamente un club de fans, no sé, era un terremoto, ¿no? Y en aquel tiempo Antonio al frente de nuestra organización supo utilizar esa fuerza esa fuerza que traía en aquel momento Podemos para canalizarla hacia unas posiciones de unidad, de alianza y nos permitió sacar en Andalucía unos excelentes resultados y seguir manteniendo una implantación territorial que, bueno, que no la tiene nadie en todo el Estado, ¿no? O sea, yo confío en que Antonio va a hacer lo mejor y lo va a hacer desde ese punto de compromiso político, no de mirarnos el ombligo, izquierda unida no somos muy de mirarnos el ombligo, somos más bien de analizar las cosas con el horizonte de lo que nos viene por delante, insisto, nosotros somos pasajeros, nosotros somos efímeros, eso además creo que lo utiliza creo que Antonio utiliza mucho esto, nosotros somos efímeros, hoy estamos aquí y mañana no estaremos por cuestiones lógicas, ¿no? Pero la organización tiene que seguir, nosotros seguimos, necesitamos seguir haciendo políticas pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en un planeta que se está destrozando, en que están ganando, nos está ganando, y esto sí que es preocupante, nos está ganando la batalla ideológica, una extrema derecha que niega que exista el cambio climático, que, o sea, que yo tuve hace poco un debate con Ortega Smith y me decía, sí, el cambio climático es que en invierno hace frío y en verano hace calor, ja, 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 ja. Qué suerte, un debate con Ortega Smith, madre mía. Es un lujo. Bueno, pues, no, pero digo, para que nos demos cuenta, cuando todo, todo evidencia que el planeta está llegando a un punto de no retorno, cuando estamos dejándole a nuestros hijos y hijas un planeta en el que se va a aspirar a sobrevivir, bueno, pues, están ganándonos posiciones aquellos que niegan el cambio climático, nos están ganando posiciones aquellos que van y le dan las manos al genocida Netanyahu y se hacen una foto con él, ¿no? Y hay cuestiones que a uno les cuesta entender, la gente está en la calle solidarizándose con Palestina. Sí. Pero al final, por motivos que yo no adivino a comprender, sacan un buen resultado gente que justifica el que se queme vivo a niños palestinos, ¿no? Bueno, eso es lo que hay y o nos ponemos todos a hacer pedagogía y a dar la batalla ideológica contra la extrema derecha en vez de estar poniendo tweets o TikTok, o no sé porque yo soy analógico, no estoy muy en este tema, ¿no? O dejamos de estar dando la batalla entre nosotros y desgastándola entre nosotros mientras que los otros van corriendo la banda y comiendo posiciones, o desde luego la historia nos juzgará y desde luego nos absorberá. ¿Qué opinas de ese paso al lado que ha dado Yolanda Díaz? ¿Lo entiendes? ¿Lo compartes? Y también de esas declaraciones que hizo ayer que justo estábamos comentando que a todos nos dejaron un poco descolocados, ¿no? Esta frase de no me voy y me quedo que además es verdad que nos remite a otra política que no tuvo muy buen destino, ¿no? Bueno, yo sinceramente lo de las declaraciones de ayer lo he visto hace un ratito en Twitter, ¿no? Porque llevo todo el día aquí en Bruselas cerrando cosas que tenía pendientes antes de irme y he visto ahora en Twitter, ¿no? Lo he visto porque están dando caña, porque es que yo no sé exactamente cuando algo se descontextualiza yo no me tengo a juzgar. Yo, mi opinión es que creo que Yolanda ha asumido la responsabilidad del pésimo resultado que ha sacado el espacio sumar y creo que está bien que lo haya asumido y deja de ser coordinadora de su partido, entiendo, ¿no? Cuando dice que deja de estar al frente de sumar, ella tiene un partido que se llama Movimiento Sumar que la elige como coordinadora y entiendo que deja de ser coordinadora de eso. Ahora, cuando dice me quedo, entiendo que se refiere al grupo parlamentario sumar donde tenemos 27 diputadas y diputados si no me equivoco, 26, 27 y que seguirá en el grupo y que sigue como ministra y además yo celebro que siga como ministra. O sea, yo creo que a veces cometemos el error de pensar que cuando una persona es buena para algo es buena para todo. Eso no es el primer caso de Yolanda, eso nos ha pasado por desgracia en muchas ocasiones y Yolanda yo creo y lo digo sinceramente y lo he dicho de siempre creo que es la mejor ministra de trabajo que hemos tenido en España desde la democracia la mejor con diferencia y nosotros estamos en política para mejorar la vida de la gente y Yolanda al frente del Ministerio de Trabajo la ha mejorado de forma incuestionable hasta el Fondo Monetario Internacional nada sospechoso de Bolshevique ha tenido que reconocer que la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral pues han sido buenas para la economía ahora eso significa que tenga que ser una buena líder de un espacio político pues no necesariamente y da un paso al lado en ese sentido lo demás lo que haga al frente de su partido pues lo tendrán que valorar en su partido o sea nosotros como Izquierda Unida su partido es un partido más lo mismo que un partido más Madrid es un partido Compromís es un partido Los Comunes y otros partidos que no están dentro de nuestro espacio hay otros muchos pequeños partidos desde ECUO hasta IPA o sea tenemos la relación de partidos que forman parte de la coalición sumar es muy amplia no todos tienen representación parlamentaria pero si todos tienen tienen militancia tienen algunos más que otros tienen implantación en algunos sectores bueno pues nosotros con los compañeros del movimiento sumar pues respetaremos sus decisiones ahora hablaremos de tú a tú con con cada uno de ellos intentaremos intentaremos buscar buscar espacios de síntesis espacios de confluencia y ojalá que de colaboración oye y una información también que ha estado rulando durante las últimas horas esta información de que Asens podría cederte a ti su escaño en el Europarlamento es veraz tienes alguna información que darnos alguna llamada telefónica algo a mí me lo han dicho hoy cuando llego aquí mi equipo me han dicho que en la prensa estaban diciendo eso yo no sé a mí yo no tengo ninguna información o sea si tuviera información y no pudiera dártela te lo diría no te puedo decir pero yo no tengo ninguna información más allá de lo que de lo que he visto en la prensa yo creo que estamos ahora mismo recién recién pasadas las elecciones espero un momento porque me parece que me quedo sin batería a ver si te van a llamar ahora y tienes que parar la mudanza Manu no 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 es que creo creo que se que me estoy quedando sin batería no sé por qué ay Dios a ver si nos vamos a perder a perder la respuesta a esta pregunta no es que se me está poniendo oscura la pantalla no sé si es que en fin que no bueno yo creo que ahora mismo estamos recién salidos de las elecciones ahora mismo pues habrá habrá que hablar entre todos o sea habrá que ver el número habrá que ver quién ha aportado más votos quién ha aportado menos habrá que buscar formas de resolver las cosas de manera que todos nos sintamos cómodos y que nos permita trabajar de forma fraternal en el futuro pero te estoy dando una opinión absolutamente subjetiva que no obedece a ningún debate colectivo ni a ninguna información crees que hay gente en el sentido de esto que decías que votó por ti que precisamente te quedaste fuera por ese puesto en las listas y también en relación con esto otra cosa que se ha comentado mucho es si crees que sumar en ese reparto de listas ha tratado de manera justa a Izquierda Unida o crees que de reformularse esto habría que pedir pues una mayor presencia nosotros hemos sido transparentes nosotros dijimos desde el primer momento que sentíamos que Izquierda Unida no estaba siendo tratada con justicia creemos que de haberse hecho las cosas de otro modo el resultado hubiera sido otro en cualquier caso tampoco somos partidarios de llorar por el vino derramado o sea nosotros tuvimos unas propuestas que consideramos injustas las trasladamos nuestra opinión pero luego en el interno de la organización debatimos debatimos asumiendo que corríamos un riesgo un riesgo que desgraciadamente se ha convertido en realidad pero también pensábamos en la ciudadanía o principalmente pensábamos en la ciudadanía yo estoy convencido de que nosotros nuestros militantes se hubieran sentido mucho más motivados mucho más cómodos yendo en una candidatura solitaria de izquierda unida pero yo pienso mucho en estas cosas cuando pasan estas cosas yo no hablo con mis camaradas yo pienso como lo vería mi madre como vería mi madre que montáramos una lista en la izquierda dividiendo más en la izquierda pues porque a mí me dan un puesto que no me corresponde tú explícale esto a la gente de a pie y probablemente habríamos sacado un escaño porque los números los números ahí apuntan a que creo que solo en Andalucía tendremos cerca de 200.000 votos digamos pero se merecía la ciudadanía tener que verse sometida a nuevas tensiones a otra lista de la izquierda que que no aparece porque hay diferencias políticas irreconciliables que no habían puesto de manifiesto hasta ahora sino porque a Manu Pineda no le dan el puesto que se merece yo creo que era hubiera sido injusto e irresponsable y creo sinceramente y te puede parecer una paradoja porque no hemos quedado fuera creo sinceramente que tomamos la decisión acertada creo que que una vez más Izquierda Unida ha dado una una muestra de responsabilidad y de poner la política en el centro de nuestras decisiones de ponernos al servicio de la ciudadanía y no utilizar la ciudadanía para otros asuntos ahora nosotros creo que que ha pasado ya el periodo en el que la prudencia nuestra prudencia se confunda con debilidad y a nosotros nos toca ya pues empezar a tener a que nuestra organización toque tenga el papel que le corresponde porque nosotros no podemos seguir siendo los que pagamos decisiones ajenas en base a no romper nosotros vamos a tener siempre como objetivo no romper nosotros siempre porque va en nuestro ADN o sea va en nuestro ADN no desde que nace Izquierda Unida en el año 66 va en nuestro ADN desde el año 35 del siglo pasado cuando lanzamos la política de frentes populares contra el fascismo o sea nosotros tenemos lo que nuestro secretario general antiguo Pepe Díaz llamaba pasión por la unidad y porque somos conscientes de que si no hay unidad nos matan por separado pero lo que no se puede tampoco utilizar nuestra pasión por la unidad para que seamos los que van a los mítines a tocar las palmas a pegar los carteles pero a poco más nosotros creo que hemos dado suficientes muestras de responsabilidad de seriedad y ahora nuestra organización le toca dar un paso adelante nos toca fortalecer nuestra organización para hacer porque la fortaleza del todo depende de la fortaleza de las partes también o sea nosotros cuando decimos fortalecer nuestra organización no es fortalecerla frente a nadie o contra nadie de nuestro espacio pero si creemos que tenemos que defender y hacer respetar lo que significa nuestra organización la trayectoria la implantación social y territorial que tiene y nuestro compromiso con el futuro se habla también mucho estoy leyendo los comentarios del chat también sobre Irene Montero que justo estaba pensando que yo sí que entendí esa decisión por ejemplo de que Izquierda Unida siguiera yendo con las listas en sumar ¿por qué? pues porque es la decisión que toma Izquierda Unida y yo creo que los procesos internos hay que respetarlos y también porque creo que hubiera sido muy perjudicial de repente otra escisión y que fueran pues en este caso tres formaciones o tres listas diferentes solo de los partidos de izquierdas a la izquierda del PSOE pero es verdad que claro lo que se comenta por aquí es que Irene tampoco tuvo opción a ir en ninguna lista claro entonces ahí yo creo que nos encontramos en un quizás en un no sé si en un debate diferente ¿no? en decir vale pero si Irene Montero no podía ir en las listas porque no se quiso que Irene formara parte realmente de ninguno de esos procesos de sumar ¿qué opción quedaba? o sea quedaba la opción de ir juntos pero es verdad que ya estaban vetando a alguien que no es lo mismo que ponerle en una lista en un puesto que a lo mejor pues no estás tan de acuerdo pero bueno yo te voy de una visión personal que estoy convencido de que la comparte la mayor parte de mi organización pero como no es fruto de un debate colectivo no me atrevo a hablar en nombre de mi organización bueno la primera parte sí o sea nosotros coincidimos mi organización y lo he expresado públicamente yo lo he expresado no ahora porque algunos dicen hombre ahora dice esto porque porque habéis quedado sin escaños nosotros hemos dicho lo mismo siempre y creo que incluso en tu programa sí lo hablamos la última vez que estuviste aquí que he hablado antes de que empezaran las elecciones no sé si incluso antes de que empezara la campaña o la pre-campaña bueno yo ya no sé cuando empiezo la campaña otra porque llevamos muchos meses teniendo unas elecciones cada 15 días casi pero nosotros creemos que esto es un fracaso colectivo y yo no yo no quiero entrar en repartir culpas ni en repartir responsabilidad porque todo el mundo todos los que hemos participado en esto tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad o sea que en el caso de Izquierda Unida quizá menos porque nosotros estuvimos en contra de que se tomaran determinadas decisiones que empujaban a Podemos fuera y tomamos determinados pasos para que Podemos no se fuera o sea yo personalmente he tenido conversaciones con dirigentes de Podemos intentando que no se llegara a esto y me consta que nuestra dirección ha tenido conversaciones con gente en su mar avisando del escenario que se estaba creando o sea yo no no voy no voy a entrar en ver quiénes son los buenos o los malos porque creo que todos hemos cometido errores y te insisto no lo estoy diciendo hoy llevo meses diciéndolo pero y además creo que la decisión de los compañeros de Podemos de presentarse en solitario es legítima en mi opinión no es deseable o sea a mí me hubiera gustado que hubiéramos ido todos juntos porque ya no es solo la suma de votos claro no es solo la suma de votos es que nosotros no desgastamos energía entre nosotros o sea si nosotros somos capaces de centrar nuestra energía frente al a lo que combatimos realmente o sea yo no yo no combato a Podemos Podemos no es mi enemigo no es mi adversario aquí lo que pasa es que se ha entrado en una dinámica de y disculpa y disculpa y que me disculpen incluso los compañeros y compañeras de Podemos porque porque te garantizo que no es mi intención molestar a nadie pero yo a veces creo que se ha entrado en una historia casi de religiosa o sea ahora parece que cualquier izquierda que no esté apoyando a Podemos es traidora es que han traicionado a no sé quién yo no he traicionado a Podemos yo nunca he sido de Podemos yo soy del PC de Izquierda Unida y estaré donde está el PC de Izquierda Unida y yo no he gastado no he gastado munición en la TAC a Podemos pero en una en una entrevista de unos 50 minutos en vídeo en el diario público 50 minutos de entrevista digo de pasada hombre nosotros en el Parlamento Europeo se votó una resolución en la que se se consideraba que la OTAN era la mayor garantía de paz y que había que mandar armas a Ucrania nosotros que consideramos que la OTAN es una maquinaria de guerra muerte y destrucción y que creemos que para Ucrania lo que hay que activar las vías políticas y diplomáticas en vez de la arma pues no no apoyamos esa resolución y la apoyaron digo quienes y entre los que la apoyaron está Podemos bueno pues me han puesto en las redes como te está inventando bulos contra no sé quién yo no me he inventado ningún bulo luego me salen compañeros de Podemos con la compañera Hidoya de eurodiputada y además una compañera con la que tengo buena relación planteando que eso no es tan así porque había una enmienda porque tal sí habían enmiendas nuestras de la izquierda en la que planteábamos el quitar esos dos esos dos aspectos el que la OTAN fuera la garantía de paz y que se mandaran armas a Ucrania pero esa enmienda de cayero o sea cuando decaen las enmiendas lo que se vota es el texto en conjunto y el texto en conjunto decía que la OTAN era garantía de paz y que había que mandar armas a Ucrania y eso lo votó Podemos o sea y yo por decir eso pues me han puesto de que me invento bulos de que bueno pero si es que ahí están las actas yo a veces me acuerdo de una frase de Marx pero no del Marx Carlos del Marx Grosso que decía te va a fiar más de lo que yo te digo o de lo que ven tus propios ojos pues yo invitaría a los compañeros esto a que vean con sus propios ojos las actas que es lo que se votó y que es lo que votó cada uno y a partir de ahí pero digo no quiero porque es que aclaro esto aquí en este contexto y no he querido aclararlo ni siquiera en redes porque sé que eso es como un es muy difícil como un corralón que decimos en Andalucía es un corralón en el que todo navajeo pero aquí parece que o sea se ha creado un marco casi religioso que el que no apoye de forma acrítica no sé qué opción es un traidor mire usted yo soy militante del Partido Comunista de España soy militante de Izquierda Unida de hecho soy dirigente en las dos organizaciones y nosotros vamos a seguir siempre apostando por las alianzas de la izquierda y nosotros no creemos que el mundo gira en torno a nosotros nosotros vamos a hablar con el resto de organizaciones de forma fraternal de forma horizontal con espíritu constructivo y con algunos se llegará más lejos con otros se llegará más cerca y con otros no se llegará a nada pero nosotros siempre desde luego y ahí creo que coincido no sé lo que diría Juan Carlos Monedero en vuestra entrevista pero sí en conversaciones que he tenido yo con él que creo que tenemos un alto nivel de coincidencia esto no creo que sería injusto considerar que todos podemos estar en unas tesis como las que te estoy planteando el problema es que cuando tú lanzas a la gente al monte luego es muy difícil bajarla claro cuando tú cuando tú tienes un periódico que está o sea yo es que veo el periódico este la red el periódico red o no sé diario red ¿no se llama? diario red perdón que todo es o sea yo lo veo en twitter ¿no? lo que y el objetivo es Yolanda Díaz Izquierda Unida es no sé quién una sugerencia cada uno que haga lo que quiera pero a ver si gastáis algún cartucho contra la derecha en vez de contra la otra izquierda porque nuestro 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 enemigo no es la otra izquierda nuestro enemigo es la derecha fíjate que es curioso porque yo creo que desde el otro lado lo ven igual lo estoy viendo mucho en el chat desde el otro lado ven lo otro exactamente igual ¿no? estos que solo van a por los votos de Podemos y no a por tal créeme que se ve creo que igual desde los dos sitios por lo que estoy leyendo por el chat y te digo que de hecho siempre que tratamos de la izquierda últimamente desde que pasó todo esto esta octava escisión o desencuentro no sé cómo llamarlo hay más actividad en el chat y hay más enfado cuando hablamos de la izquierda pues ayer como nedero hoy contigo que cuando hablamos de extrema derecha por ejemplo de albise y de la desgracia que es que haya sacado tres eurodiputados entonces sí que coincido contigo en que es muy difícil bajar a la gente cuando ya has echado todo al monte lo bueno o creo que lo bueno entre comillas por acabar con algo positivo es que es verdad que ahora queda tiempo o debería quedar tiempo hasta otro proceso electoral en principio que pueda dar una oportunidad de verdaderamente yo creo que templar un poco las aguas y ver qué hacemos con todo esto ya veremos ya veremos yo no coincido no coincido con lo que con lo que me traslada que está poniendo la gente en el chat o sea yo creo que izquierda unida o sea yo no me atrevo a hablar por otro por otro partido por otras organizaciones o por otras personas a título individual nosotros tenemos nuestros medios de comunicación también son más modestos nosotros tenemos nuestros medios de comunicación nuestra web nuestro mundo obrero nosotros no hemos creo que no hemos hecho nunca ningún comentario en nuestros medios contra otras organizaciones de izquierda yo creo que nosotros siempre hemos intentado de forma responsable de forma generosa y al final y a veces hasta de forma que alguna gente nuestra no lo entiende o sea a mí hay gente que me está pidiendo ante los insultos que se hacen o sea yo no sé porque me insultan a mí desde el canal red o el diario red no sé no sé pero desde cuando me insultan oye Manu responde di que tal es que creo que nosotros no estamos para enfangarnos nosotros no estamos para hacer política cainita yo creo que Izquierda Unida ha actuado con mucha responsabilidad y no ha incendiado a la gente y cuando cada uno hay que decir que claro Izquierda Unida es verdad que como digo iba dentro de su mar a lo mejor yo que sé Podemos puede tener medios pero su mar también tenía muchos medios y periodistas afines o sea que entiendo que reivindiques que desde Izquierda Unida no es vuestra política pero ibais en formación con su mar que sí que ha habido ataques hacia Podemos también claro no sé yo te puedo hablar yo te puedo hablar de cientos de además que no son dirigentes de Podemos no son dirigentes son no sé cómo le llaman fiberactivistas o troles o no sé cómo es en el que yo pongo ahora mismo o sea yo pongo ahora mismo un no sé qué decirte un tuit sobre un conflicto laboral que haya en la FOR que hay hoy hay un ERE hoy nos llega la triste noticia de un ERE en la FOR yo pongo un tuit sobre eso y como deje abiertos los comentarios me aparecen cientos fiberactivistas o como queramos llamarle diciéndome tú tienes las manos manchadas de sangre de niños palestinos porque formas parte de un gobierno que le vende armas a Israel porque no sé cuánto porque tal totalmente sí yo eso lo sufro digo yo no sé lo que sufre otra gente ni por parte de quién yo te digo que yo eso lo sufro en mis carnes sí sí a mí me ocurrió me acuerdo una vez también aquí por defender a Facu no me acuerdo no me acuerdo exactamente qué pasó y también también me cayó lo mío y de hecho hemos comentado aquí lo injusto que ha sido que por ejemplo a ti se te tache por ejemplo de favorecer a Israel por estar dentro de un gobierno o formar parte en unas listas con una formación que está en un gobierno que tal pero bueno yo creo que a esa gente le va a dar igual que se lo si me permite si me permite un segundo no sé cómo estamos de tiempo pero yo he defendido he defendido el papel que han jugado nuestros ministros en el gobierno estar en un gobierno genera contradicciones nosotros estamos en un gobierno que es fruto de un congreso en el que nosotros tenemos 27 diputados y diputadas de 350 o sea esa es la correlación de fuerza que tenemos nosotros hemos dicho desde el gobierno y además voy a hablarte de un miembro del gobierno que no es de mi organización Pablo Bustindul que creo que es independiente o no sé si es de otro partido él ha defendido desde el primer día desde el 7 de octubre ha defendido las mismas posiciones que defendió yo cuando otros no las defendían es que ahora mismo es que ahora mismo nos encontramos con que a mí me dicen que tengo las manos manchadas de sangre de niños palestinos a mí me lo dicen personalmente en las redes que tengo las manos manchadas de sangre de los niños palestinos yo no las tengo manchadas de sangre pero sí las he tenido o sea yo he tenido las manos manchadas de sangre de niños palestinos porque me ha tocado cogerlas cogerlos con mis manos a los niños destrozados cuando otros no sé dónde estaban o sea yo que a mí me digan esto pero nosotros es que estamos en un gobierno en el que hemos conseguido algunas cositas no quiero tampoco hablar mucho de lo que hemos conseguido porque puede parecer autocomplaciente y es insuficiente pero nosotros hemos conseguido que el gobierno español no tenga la misma posición que otros gobiernos de la Unión Europea y eso si no hubiera sido por nuestra presencia en el gobierno no se hubiera conseguido es suficiente nosotros seguimos pidiendo abiertamente la ruptura de relaciones con Israel nosotros seguimos pidiendo abiertamente que se haga efectivo el embargo en la compra y venta de armas a Israel seguimos pidiendo abiertamente que el gobierno español se sume a la demanda sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia que se sume ante la Corte Penal Internacional donde yo soy denunciante yo ya he presentado dos denuncias ante la Corte Penal Internacional que es la que tiene que meter en la cárcel a Netanyahu y a todos los responsables y seguimos pidiéndole a nuestro gobierno ahora no conseguimos todos nuestros objetivos y creo que no los vamos a conseguir creo que no los vamos a conseguir pero hombre que se nos acusa a los que estamos defendiendo a los que estamos dándole voz al pueblo palestino lo que estamos defendiendo lo que el pueblo palestino nos pide yo no yo no vengo aquí a decir ahora no no queremos queremos que es que los palestinos no sé es que yo no vengo aquí a decir que es lo que quieren los palestinos yo expulso a los palestinos yo tengo amigos hermanos y camaradas palestinos con los que hablo algunos ya no hablo porque lo han matado algunos no hablo porque no me cogen el teléfono y no sé si lo han matado o es que se les ha roto el teléfono yo hablo con las organizaciones palestinas yo hablo con los partidos políticos palestinos con las organizaciones de defensa de derechos humanos palestinos y te puedo decir que los palestinos agradecen el papel que está jugando su mano en el gobierno es más agradecen al gobierno porque ellos muchas veces los palestinos no llegan a entender que seamos dos organizaciones distintas y que y que haya una parte que defienda palestina y otra que considera Israel un estado amigo nosotros te puedo decir que los palestinos están agradecidos al gobierno español que lo que ha hecho es insuficiente pero claro si tú lo comparas colocan esos otros pues los palestinos consideran que el gobierno español es uno de sus gobiernos más amigos junto al irlandés los palestinos consideran que hay dos gobiernos amigos de palestina en la unión europea que es el gobierno español y el gobierno irlandés bueno pues yo es que para hablar de palestina quiero acusar a los palestinos no a alguien que haya tenido que ir de urgencia a buscar cufillas para la campaña electoral o sea nosotros nosotros llevamos toda la vida yo en concreto llevo trabajando por palestina desde el año 87 yo soy muy viejo ya entonces yo llevo trabajando por palestina desde la primera intifada desde el año 87 yo he estado tres años viviendo en la franja de Gaza que una gente que le da igual si hablamos de palestina o hablamos de de temas laborales o hablamos de no sé qué utilice argumentos de escrito en un guión para ir dando los caños me parece que es injusto no obstante no me quiero quedar con este mal sabor de boca vamos a vamos a trabajar por tender puentes hasta donde sea posible o sea yo creo que que tenemos que hablar de política en grande que tenemos que ver qué es lo que tenemos enfrente que no hemos llevado las izquierdas en general no hemos llevado un palo muy gordo en estas elecciones y si no somos capaces de reflexionar en un momento en el que la izquierda nos lleva un palo muy gordo y la extrema derecha los neofascistas pegan un salto adelante si seguimos gastando la munición entre nosotros desde luego no podemos esperar no podemos esperar nada bueno luego vendrán los lamentos vendrán los lloriqueos y cuando nos cuando toque ver los desfiles paseando al paso de la boca nos quedamos con eso Manu muchísimas gracias y ojalá quede mucho camino por andar todavía en la izquierda y ojalá veamos ese proceso también por lo menos de reconstrucción de puentes hasta donde se pueda como bien decías muchas gracias muchas gracias Marina un abrazo